Microsoft se ha unido al regreso de Star Wars al cine en el preestreno del episodio 1 en 3D, un evento en el que se puede jugar con Kinect Star Wars. Allí tuvimos oportunidad de ver caras conocidas y comprobar que el título ha cambiado mucho desde que fue anunciado en 2010. La novedad, entre exposiciones dedicadas a Star Wars, estuvo en nuestro primer contacto con la carrera de vainas, una prueba que fue muy bien recibida por el público presente. El juego promete convertirse en una buena excusa para ponernos frente a Kinect, además de ser una manera más de arropar las reediciones de la saga galáctica que están por llegar.